Hola Saxotuberos, ¿qué tal? Hoy voy a hacer una puesta a punto Voy a limpiar zapatillas Voy a dejarlo bien Ya que, bueno, después de dos días de procesión Una que hemos salido, otra que no Ayer llovió, ayer le llovió el sasso El incienso, el humo, todo eso se mete dentro de las zapatillas Y hace que estén un poco más pegajosas de la cuenta Se quedan pegadas algunas zapatillas Entonces lo que voy a proceder hoy Va a ser a limpiar las zapatillas Y hacer una puesta a punto y un ajuste de todo el instrumento Para la limpieza de las zapatillas Tengo aquí gasolina de los mecheros Lo que es gasolina azul También tengo alcohol de 96 Mejor por aquí Y una cosa muy importante Que es los Bastoncitos de los oídos Que para la limpieza de las zapatillas A mí me funciona muy bien Para la limpieza de las zapatillas Lo que hago es echar Un poco de gasolina Siempre con un trapo debajo Y solamente he hecho en un sitio En un lado El otro lo dejo seco ¿Para qué? Para dar Primero, por ejemplo ¿Escucháis? No sé si se aprecia bien Pero se quedan Como pegadas un poco las zapatillas Entonces con el húmedo Con el húmedo Con la parte húmeda Le doy A tanto a la chimenea Como a la zapatilla un poquito Si se aprecia ahí El color Y con la parte seca Pues seco La parte que Que le he dado Y si os fijáis Ya no suena tanto Y ya para terminar Con un poco de papel de permanente Ya estaría listo Y así Con todas las demás Acabo de terminar De limpiar la mano izquierda Toda la mano izquierda entera Desde Aparte de aquí Desde la llave del sol Hacia arriba Todas las zapatillas de aquí Y ya No se pega nada Sigo con la parte de abajo Del sals Las llaves que más se pegan En el instrumento Son la del sol sostenido Y la del do sostenido Grave Y la del re sostenido Mi amor Entonces En esa Hay que Prestar Un poco más de cuidado Y un poco más de atención Ya que como suelen ser Las que más se pegan Ahora cuando está sucio Más todavía Por lo tanto Hay que limpiarlo Más a conciencia Ya terminado de limpiar La parte de abajo Toda la mano derecha Desde el sol sostenido Hacia abajo Con el codo Toda la zapatilla Y ya no se pega ninguna Si nosotros tenemos Un buen mantenimiento Del instrumento Limpiamos las zapatillas bien Llevo media hora limpiando 30 minutos No tardo más Lo tengo todo preparado siempre Esto hace que alargamos La vida del instrumento Bastante más Por lo tanto En mejor funcionamiento Lo vamos a tener Ya una vez que hemos limpiado Lo dejamos secar Lo dejamos dentro de la funda Pero con la funda abierta Y dejarlo sacar Para que Ventile el instrumento Y se seque todo lo que hemos mojado Todas las zapatillas que hemos mojado Se sequen ya bien del todo Y tal Aunque lo hemos secado muy bien Con el bastoncito Y con el papel Pero Siempre Se seca al aire libre Y es mucho mejor Y así es como mantenemos Nuestro instrumento Nos vemos en el siguiente